Hola que tal mis amigos, los saludo a sus amigos de la super banda PERLA PLATEADA Y les informamos que estamos en el rodaje del video aquí en el cerro del Cristo Rey en la bella monena Novia del Sol haciendo el rodaje del videoclip Tomasita un gustito que es alusivo de Tierra Caliente Así aprovechamos para mandar el saludo a la radio La reina del sur de sus amigos de la internacional super banda PERLA PLATEADA por su cuarto aniversario saludos al guache burrero allá en Texas pariente, saluditos mi gente aquí andamos al cien